La doble H es la familia perro Estamos freaky en este mundo de inconsciencia Buscando en la música un poco de elocuencia De los noventa al diecisiete nos paramos Mostramos la verdad mirada desde lo urbano Sé real, sé legal, sé verdad, sé leal Destroza tu cadena con rima y libertad Somos bomb, somos clap, somos hip, somos pop Herencia de un estilo de vida, una visión S.A. La familia en unión y convicción Acción y reacción, plamando arte y emoción En el graph, en el splash y los breakers S.A. Que esto evolucione y dejemos la patada en esta área Estamos todos locos, no andamos con patraña Aunque me deseen, me desenfoco en esta área El vínculo está abierto, se une la familia Aunque haya desacuerdo, tú pendejito Que comenzaste en esto, manténlo siempre vivo Y real, pero sin cuento, pero créete el cuento Busca la perfección y sean siempre firme En su cimiento y en unión Paso a paso, si miras bien hay todo un mundo Que puedes dominar sin esperar Que la vida te regrese más Óyelo, si eres sueño de tus sueños Vívelo, siéntelo, vívelo Y si se sabe, hay que ponerle pecho a la bala Cuando la vida tú quieres mantenerse Unos te dirán, oh, otros gritarán Ah, si comprendes la esencia y el mensaje en el rap En tal conocimiento, conocer lo importante Y la música estará contigo en toda parte Hermano, uno, la clave es tener la confianza Y creer en tus ideas, solo así se avanza Vivo en un movimiento que me entregó lo esencial A discutir y pensar, primar y analizar Me hizo perseverar, de terco ante la tormenta Me enseñó a ganar cosas siempre cuando lo intenté Ni en la escuela, la calle o la universidad No te entregan cosas precisas por tu mentalidad No te diré, what up Pero estoy claro tal vez Que siendo del movimiento mi propio estilo forjé No cambié nunca, lo dije hace un tiempo Si actúas correctamente a tu favor te hará el viento Tal vez sea por eso que hoy se da la mano Luna negra recuerda con este conflicto urbano Paso a paso, si miras bien hay todo un mundo Que puedes dominar sin esperar que la vida te regrese más Óyelo, si eres sueño de tus sueños Vívelo, siéntelo, vívelo No te quiero decir, 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 no